Si eres nuevo por aquí yo soy Monserrat y te invito a que te quedes, te suscribas para que seas parte de esta familia y esta familia siga creciendo. Hoy les traigo este tutorial de maquillaje con la paletita de Beauty Creation, Latte y no les reseñan nada chicos, nomás les traigo el maquillaje, es la primera vez que la uso, nomás les puedo decir que me encantó y no es nada polvosa, muy recomendada chicos. Y sin más, vamos a comenzar. Ya traigo prebase, voy a estar este tono, este tono rosa palo, no es rosa palo pero es un poquito bajito, voy a estar llevando a la cuenca. Y ya quedo, que en toda la cuenca voy a estar difuminando un poco hacia arriba, no mucho. Ahora voy a tomar este tono, muy bajito y lo voy a estar llevando a la cuenca de la ceja. Ya que coloque esta cosa, bajito para eliminar el asco de la ceja, voy a estar difuminando la orilla. Ahora voy a estar tomando este tono rosa palo, igualmente lo voy a ir aplicando a toque, un poquito, ya te va en la cuenca. Ahora voy a pasar a eliminar, para estar mostrando el tono de posición y el de la ceja. Ahora voy a estar tomando este tono rosa palo, voy a estar tomando este tono rosa palo, y lo voy a estar llevando igual. Te voy a estar tomando el tono rosa palo, y lo voy a estar tomando el tono rosa palo, y lo voy a estar llevando y difuminando. Estirando, y lo voy a estar tomando el tono rosa palo, para que se te guste el tono rosa palo. Por la de la ceja, un poquito, y ahora este tono rosa palo, y ahora este tono rosa palo, y ahora este tono rosa palo, y ahora este tono rosa palo. Luego, este tono rosa palo, y ahora este tono rosa palo, y ahora este tono rosa palo, y lo voy a estar usando el tono rosa palo, y ahora este tono rosa palo. y me llevo estos deditos vamos a ver el párpado voy a pasar a hacer lo mismo quiero agregar otro dedo y vamos a ver comenzar con este tono que es un tono metálico con pinta o un millón y me he cortado altos piscitos hasta el reconector en medio hacer fuera también de la uve interna y en el medio voy a estar con una forma de triángulo en el medio voy a llevar este tono que es un doradito y vamos a poner una brochita de arpa de gato y es más potente voy a estar utilizando el reciclador la brochita voy a estar tomando un poco de tono y voy a estar disminuyendo los bordes este dorado que es un dorado más maldito y lo voy a estar tirando en el plástico de la cinta voy a ir por un café o voy a cenar para dar un poco de tono y lo voy a he��ar para el bean y lo voy a hacer de la pieza Este es mi mismo tono que puse en la ceja. Voy a eliminar el acremar con este tono. Voy a agarrar este dorador para aplicarlo en la línea del agua de adentro y afuera para que se cumplire un poco más. Abierta la mirada. También haciendo un berlineado muy sutil, muy pegado a las pestañas. Voy a hacer el tronco. Voy a hacer el tronco. Voy a hacer el tronco. Fue aplicando estas pestañas, creímenes de relo. Me mezcló las pestañas, os fijan pastillas, y voy a instalar aplicando una pastilla de rato. Voy a utilizar esta de Beauty Gation, que es en el tarjetón, chocolate. Así es como se veía el maquillaje terminado. Y eso sería todo. Si este videíto te gustó, no olvides dejarme en Instagram, suscribirte, dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco no olvides dejarle la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un video nuevo, seas el primero en verlo. ¡Hasta luego chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!